Hola queridos espectadores, hoy les traemos al monstruo Long Horse comencemos. Long Horse fue creado por Trevor Anderson que es un ilustrador de origen canadiense dedicado a la técnica de metraje encontrado, que es mayormente conocido por crear obras y monstruos basados en el horror. Long Horse o también dicho el caballo del sueño, es descrito como un gran caballo espectral, del cual solo podemos ver su cabeza y su cuello, que es extremadamente largo, que puede ser ilimitado. Se puede percibir su presencia, ya que se pueden escuchar ruidos de huesos crujiendo, además que tiene un olor parecido al de la canela. Pero, sin embargo, a pesar de su implacable forma, es inofensivo, ya que este se preocupa por la humanidad, de modo que nos advierte de los posibles y futuros peligros o desastres que pueden llegar a suceder. Si un humano escucha un cuello quebrantarse, o ve a Long Horse manifestándose, el mensaje es que ocurrirá un desastre natural, que no va a ser causado por Long Horse, sino por lo que sucederá en el futuro. Long Horse cuenta con un cráneo de cabeza de caballo, que no tiene la mandíbula inferior, con un color blanco como el hueso, y tiene dos cuencas vacías en sus ojos, además que tiene cabello que cuelga por todo su cuello. Long Horse se puede manifestar en los sueños, así mismo que también nos puede manipular, su inteligencia está por encima del promedio, ya que es capaz de ver el futuro, sabiendo que desastres ocurrirán de una forma acertada, no le aceptan las leyes de la física, ya que puede crear articulaciones de su cuello de una forma infinita, se puede teletransportar a voluntad, también puede levitar a voluntad, y se mueve flotando sin problemas, aunque de una forma silenciosa, posee la inmortalidad, ya que este existió antes de la humanidad, ya que en las pinturas rupestres y de las cavernas o cuevas, se nos mostraba al monstruo, y que está al frente de tres personas, sin embargo, los humanos no lo están atacando, y en realidad parece que lo adoran, o que lo están viendo con reverencia y respeto, haciendo saber de que Long Horse ha estado protegiendo a la humanidad desde tiempos pasados, como un guardián o protector de la humanidad. Según Trevor Anderson, a Long Horse le gusta recibir aprecio por parte de los seres humanos, así mismo que le gusta consumir ofrendas que le den, que generalmente es comida o manzanas, también Trevor Anderson dijo que cuando alguien le lleva una manzana, ésta perderá el color y se marchitara, quedando de un color negro, esto indicara que Long Horse ha aceptado la ofrenda, y que consumió la manzana. Long Horse sabe de la existencia del monstruo Sirenead, y debido al comportamiento bueno con los humanos, se puede concluir que Sirenead es su enemigo mortal. Trevor Anderson publicó una imagen similar a la de Cartoon Cat, la cual nos enseña más información sobre la historia de Long Horse, la imagen revela que Long Horse tiene una naturaleza curiosa, es decir, que siente curiosidad por los humanos, y por los diferentes lugares que visita, también se nos dice que algunas porciones de su cuello, no se tienen que conectar con espacios lineales, además dice que el cuello de Long Horse es infinito para todos aquellos que lo miran directamente al monstruo, y aunque lo miren indirectamente, el cuello siempre termina en un horizonte lejano de donde lo están observando, también es extremadamente silencioso, y lo único que podemos escuchar de él algunas veces, son los sonidos que hace cuando mueve las articulaciones de su cuello, que se puede mover como los dedos humanos. Su piel y cuerpo en realidad son como cera, pese a tener un aspecto como a hueso, y que están hechos de un material realmente flexible. Long Horse puede llegar a ser dañado por los humanos, ya que si algún humano lo mira fijamente sin sacarle la mirada a Long Horse, el cuerpo de Long Horse se puede marchitar, asimismo la criatura se empieza a deshacer y se convierte en polvo. Long Horse es un ser interdimensional que proviene de otro universo, el cual llegó a la tierra muchos años antes que los humanos, viendo el desarrollamiento de la humanidad, desde este momento empezó a proteger a los humanos de una manera indirecta. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!